Alemania planea dejar de producir electricidad a partir del carbón antes del año 2038. Se destinarán 50 mil millones de dólares para ayudar a las comunidades a hacer frente a este cambio. Alemania está cambiando a las energías renovables con esperanza de cumplir sus objetivos medioambientales para luchar contra el cambio climático. Las renovables representaron el año pasado más del 40% de la energía usada por Alemania y superaron por primera vez al carbón.